Se trata de un juego que se niega a morir, son las piscuchas, niños y adultos intentan elevarlas para tocar las nubes, es una colorida diversión en esta época del año. Los esposos Cabrera trabajan diseñándolas en el Cantón San José Cortés de Ciudad Delgado, tienen 35 años de hacerlas con formas muy peculiares. Porque el hijo estaba chiquito cuando él empezó a hacer, porque por tal de que él no llorara le hacía una de papel, él es el que se ingenia todos los dibujos, por eso es que aquí prácticamente aquí solo nosotros somos los únicos que hacemos esto. Han hecho moldes de madera de cedro, con diseños abstractos y de personajes famosos como Batman. Este es de Batman, este es de una que sale de estrellita. Con cuidado se marca el dibujo y con cuchillas se raya el plástico. Las cuchillitas esas sí tienen que estar bien afiladitas. ¿Tienen moldes de madera? Sí, tenemos moldes de madera, desde el molde se hace el playbook. Son de colores encendidos y miden medio metro. Sus creadores le pusieron barbas y colas para que puedan elevarse mejor. Con varas de castilla las afianzan para luego amarrarles el hilo. Una vez llevó una muchacha, se llevó cinco docenas, pero fue pan caliente. También tienen temas de fútbol con los logos de Real Madrid y del Barça. Las que no podían faltar son las de Código 21 con las frases del programa. Ya se están ofertando en las tiendas. Las piscuchas han tenido tanto éxito que hasta han sido llevadas a Estados Unidos, donde son vendidas en cinco dólares. Con esfuerzo los esposos las elaboran y es que aseguran, aquí en el país cuestan 50 centavos y es un precio simbólico. Y que su mejor pago son las sonrisas de los niños al elevar sus piscuchas. Si usted quiere aprovechar los vientos de esta época y elevar una piscucha, puede venir a comprarlas a San José Cortés. Liliana Díaz, Código 21.